Regresar al tema de las láminas. Alfonso, buenas tardes, de nueva cuenta. Arnoldo, qué barbaridad, una disculpa, aquí las reinas no nos ayudan, pero a tus órdenes. ¿Andas en alguna gira en el celular? Efectivamente, en el celular, que ya es que luego nos complica un poquito la comunicación, pero ahí me escuchas mejor. Yo te escucho bien, sí, también la idea es que el público te escuche bien. Preguntarte, Alfonso, seis mil láminas repartidas, ¿están ya todas repartidas? Sí, exactamente. Nosotros el día, a principios del mes de abril, terminamos de hacer la entrega de las láminas. Y hace un momentito te platicaba, Ana, para mí esto ha sido primordial en que podamos tener programas efectivamente de beneficio a las familias más vulnerables, sobre todo en este caso y en la vertiente dentro del programa RedMovil del mejoramiento de vivienda. Bueno, por supuesto, en este trabajo de desarrollo comunitario, otorgar a las familias herramientas que puedan mejorar su vivienda y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Efectivamente, al día de hoy tenemos los láminas entregados. Oye, ¿es la primera vez que se utiliza este tipo de lámina termoacústica con este acabado? ¿Se ha usado antes? ¿Y qué opinas del cuestionamiento de que podría contener sustancias que a la larga podrían afectar la salud de las personas? Fíjate que en esta ocasión nosotros buscamos efectivamente y viendo un historial de los programas de mejoramiento de vivienda que hemos tenido, buscando mejorar y buscando ofertar a la ciudadanía, por supuesto, mejores opciones para mejorar su vivienda y, en este caso, su calidad de vida. Efectivamente, definitivamente creemos que esta lámina fue una elección basada en aspectos técnicos, porque al final del día, en este momento nosotros previo, hoy hicimos una comparativa, una lámina de asbesto, una lámina incluso de... El asbesto también es muy dañino, ¿no? Efectivamente, entonces, respecto a eso, consideramos que esta lámina innovadora en el aspecto de ser repelente a los rayos ultravioletas y tener algunas condiciones que mejoran las condiciones dentro de la vivienda, a lo que el calor se aísla y algunas condiciones que son, pues, de beneficio para las familias, consideramos que es una buena opción para que puedan con los familiares mejorar, no mojarse y, por supuesto, con mejores condiciones de vida. ¿El tema del plomo es solamente el acabado en la pintura? Sabemos que la lámina es plástica, ¿no? Es correcto, la lámina es de PDF, es una lámina que precisamente habrá de contener diferentes elementos que la componen, algunos de ellos con sus diferentes características, pero bueno, en nuestro caso, tranquilos y conscientes de que es una lámina que en el aspecto que queremos denunciar a la familia, le mejora su vivienda y la dignifica. Eso definitivamente será como el punto número uno a resaltar y para nosotros es más importante. Alfonso, se han exhibido estudios, estudios del Ciatec, no hemos tenido acceso por completo a ellos, que hablan de que las partes de plomo por millón en la pintura son muy altas, que hay láminas que tienen menos cantidad y que esto puede significar un riesgo. ¿Ustedes estarán dispuestos a hacer un estudio para evaluar esta situación? Sí, mira, como en todos los casos, para nosotros siempre ha sido importante, por supuesto, que los productos, los programas y demás, todo, esté revestido, por supuesto, de un beneficio integral para las familias. En este caso, efectivamente, sabemos de algunos métodos de prueba que se pueden aplicar hoy a las láminas, específicamente en el método de prueba aplicado y que en algún momento se han escuchado algunos comentarios respecto al terreno y a los impactos que puede estar teniendo en la salud de las familias. Bueno, pues es un método de prueba que no aplica a las láminas, que es aplicable a juguetes y que sabemos hoy que este contenido de algunos elementos, bueno, pues van dirigidos específicamente al análisis una vez que la persona lo ingiere, lo mastica, lo inhala, más no en ningún momento que se tenga a distancia y que, por supuesto, haga una labor diferente a lo que lo haría un producto que está cercano al organismo. En este caso, nosotros estamos conscientes y de acuerdo en que esta lámina, por supuesto, ayude a las familias a dignificar su vivienda, dado que les da diferentes elementos de dignificación a la misma. Bueno, seis mil láminas, por lo que movimos, tanto en el reportaje de Denise Merger como en nuestras propias investigaciones, que hemos ido ahí al mezquite en Doctor Mora, se techa una vivienda con entre cuatro o cinco láminas, son láminas muy grandes. Esto hablaría de que alrededor de mil viviendas habrían recibido este beneficio, estarían en esta situación. ¿Es correcto? Sí, es correcto. En su mayoría, el noreste y, bueno, así como otras zonas focalizadas, están efectivamente siendo beneficiadas con esta lámina. Y decirte que creo que es una parte importante a resaltar y que todos pudiéramos tener como muy claro. Las familias que el día de hoy tienen estas láminas normalmente tienen techos de paja, tienen techos de cartón, tienen techos que a la primera lluvia se desmoronan o que al final del día están mojando a los niños, niñas, a las mamás que están viviendo ahí abajo. Entonces, el día de hoy tener una lámina que les aísle del calor, que les aísle de la lluvia y que les permita estar en mejores condiciones, por lo que supongo que es una ley de beneficios que es lo que estamos buscando. ¿Le darían a ustedes algún tipo de seguimiento, bien el DIF o bien la Secretaría de Salud, para estar seguros de que no se correría ningún riesgo en el futuro? Entiendo que no hay una norma oficial mexicana ni tampoco internacional sobre el posible daño, pero el hecho de que no lo haya no garantiza ni una cosa ni la otra. Digo, estaríamos ahí en un limbo. ¿Sería posible que el DIF se comprometiera a estar pendiente de lo que pasa en estas mil viviendas que recibieron este beneficio? Yo creo que el compromiso está respecto a que el beneficio esté en la zona de general lo requieren y por supuesto que esto implica darle el seguimiento necesario y hasta donde al final del día a las islas nos lo permita. Creo que es importante, efectivamente, el hecho de que tú lo comentes y lo resaltas me parece positivo, no existe hoy la posibilidad de conocer bajo una norma mexicana esta situación que entendemos está en el comentario y de alguna manera podría estar creando alguna duda, pero nos da la tranquilidad, efectivamente, de que también las familias hoy están siendo beneficiadas y de esa manera estaremos, por supuesto, atentos a que en caso de que hubiera alguna manera de asegurar esta situación, por supuesto, atentos a actuar de la manera que correspondiera. Déjame preguntarte dos cosas más. Uno, el tema de la propiedad de la marca, porque esto también se manejó en la información donde surgió todo esto. Aparentemente hay una disputa legal por la marca Tecnoruf entre dos empresas. ¿Qué pasaría en el caso, dado de que las láminas que ustedes compraron resultara que no son propietarias de esta marca, que ustedes hubieran comprado un producto que se les vendió bajo un nombre, un estándar, una marca, y que resulta que no lo es? ¿Habría algún tipo de sanción para el proveedor? Mira, definitivamente, respecto a lo que yo podría compartirte en esta pregunta específica, creo que, afortunadamente hoy, algo que también, tanto quienes escuchan como tus servidores estamos tranquilos, es que hemos hecho un proceso de licitación apegado a la normativa, y estoy seguro, por supuesto, que si en su momento se definiera alguna cuestión igualmente normativa o legal respecto a la marca, respecto al producto o lo que sea, como estaremos atentos en cualquiera de los productos o de los programas que tenemos, por supuesto que estaremos atentos a hacer lo que fuera necesario, y lo que aplicara respecto justamente a la normativa y la legalidad. Finalmente, Alfonso, estamos hablando con el director del DIFA, Alfonso Borja, el costo de la lámina, estuvimos ahí en el mezquite y nos decían, te lo digo como no lo dijeron, que les fueron vendidas en 700 pesos aproximadamente, veíamos que el costo en la licitación es de 800 pesos, ¿esto es cierto? Digo, ¿el subsidio sería tan escaso para una comunidad con estas características de marginación? No, fíjate que también en ese aspecto te agradezco la pregunta, porque es importante aclararlo, ¿no? Y que de esta manera estemos todos también tranquilos, porque los programas al final del día lo que buscan es apoyar también a la economía de la familia. En este caso es un programa que efectivamente requiere de la participación de la gente, porque también creemos que es parte del poder de crear también esta parte de responsabilidad de nuestro caso. Este programa tiene un 20% de participación del beneficiario. Los montos, bueno, para ser más específicos y claros, se compartirían. La lámina, cada lámina que se entregó tuvo un costo de 897 pesos y el costo de la costa de recuperación fue de 179 pesos con 50 centavos. Estamos hablando específicamente del 20%, que fue lo que la gente colaboró con una costa de recuperación, que al final del día, bueno, pues es gran parte del beneficio, el 60% del beneficio que se va a estar considerando. Entendemos que entregaron otro tipo de materiales, quizás esto originó la confusión. Pues te agradecemos mucho la posibilidad de dialogar, porque yo creo que al final del día lo que importa no es si el DIF tiene razón, si los críticos de los medios tienen razón, sino qué va a pasar con estas personas y que su salud esté a salvo y que ellos lo sepan, ¿no? Es correcto. Yo te agradezco esta oportunidad. Por supuesto, quedamos completamente abiertos a la posibilidad de estar en comunicación. Y que sepa tú y que sepa la ciudadanía, por supuesto, que en el DIF estamos comprometidos con el trabajar de manera serenia con la gente y, por supuesto, buscando el beneficio y mejorando la calidad de vida de las familias en el estado. Alfonso, te agradezco mucho la apertura. Nos tardamos en platicar, pero más vale tarde que nunca. Claro, sí, con muchísimo gusto. Nos agradezco a ti, a tu auditorio, a quienes te escuchan, a todo tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El director del DIF desde Guanajuato. Espero que haya usted escuchado bien. Creo que se mejoró mucho la comunicación. Básicamente, él dice, bueno, las láminas, la prueba que mostró el proveedor, el proveedor que origina esta noticia y que se queja en un programa de televisión nacional, proveedor que perdió la licitación, esta prueba se refiere a esta pintura de plomo en juguetes, juguetes para niños. Es decir, un juguete se lleva la boca, se tiene entre las manos, podría ser el mayor riesgo, las láminas estarían en el techo. No existe un criterio, una norma oficial mexicana, ni una norma internacional que hable de que este tipo de láminas podrían causar daño a la salud por el contenido de plomo. Esto no es ni bueno ni malo, es un área de desconocimiento. Nadie descarta que en el futuro alguna investigación, algún avance de un grupo de científicos o de analistas o de técnicos en competitividad, etcétera, determine que estas láminas son dañinas, como pasó en su momento con el asbesto, que durante mucho tiempo fue un material común utilizado en todas las, en tinacos, en tejados, y después resultó que sí había un problema con su posibilidad de causar enfermedades. Bueno, sobre esto pues estaremos atentos. Hay seis mil láminas repartidas en alrededor de mil hogares de Guanajuato con estas características. El DIF, aquí usted lo escuchó, señala que estará pendiente de un seguimiento de lo que pasa en estos hogares. Son hogares marginados, desprotegidos. El programa se dirige precisamente a este tipo de lugares, el programa Red Móvil del DIF. Se trata de ayudarlos y no de perjudicarlos. Ojalá eso pase.